La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquántalo ya, Álvaro, hijo! ¡Aquántalo ahí! ¡Aquántalo ahí, Álvaro! 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 ¡Bravo para él, Álvaro! ¡Buenos todos todos, para él! ¡Gracias! ¡Vuelta de verdad, mi gente del campo! ¡Vamos a bailar todos por igualdad! ¡Vamos a bailar todos por igualdad! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos frente! ¡Vamos frente! El Prodoño es el último. José. Izquierda, delante, derecha, atrás. Izquierda, delante, derecha, atrás. Míralo, míralo. Márcalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!